En el marco del segundo foro sobre políticas públicas y evaluación educativa, investigación de la formación docente, el investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco, Miguel Ángel Bertis Galván, indicó que en Veracruz es necesario llevar a cabo una mejor planeación para que los asesores técnicos pedagógicos acudan a los padres escolares debido a la aglutinación de las escuelas en una zona escolar que no son atendidas adecuadamente. Hay comunidades en las cuales atienden muy bien la problemática cuando no llega la autoridad, pero generalmente, y bueno, y qué bueno que lo decimos, porque particularmente el problema de Veracruz es ese, son tantas las escuelas las que se encuentran aglutinadas en una sola zona escolar, y bueno, en el mejor de los casos tienen dos asesores técnicos pedagógicos que la zona escolar no llega a todas las escuelas. Reconoció que en muchas ocasiones es por medio de los consejos técnicos que los planteles reciben información, así como soluciones, sin embargo, estas no cumplen con los objetivos, por lo que al concluir esta investigación se entregarán los resultados a la Secretaría de Educación de Veracruz para que tome las medidas pertinentes ante esta problemática. Fuimos a tocar las puertas a las autoridades educativas de cada estado y nuestro compromiso es entregarles un reporte específico de su estado y pues esperemos que estos reportes ya llegados y siendo un acuerdo que tomamos con la autoridad, pues sean leídos y atendidos en la medida de las cosas que a ellos les competen. La investigación se realizó en cinco estados, como fue Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo, sobre las estrategias metodológicas para la investigación en las escuelas multigrado y realizar diagnósticos o evaluaciones de las políticas educativas. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.